Bienvenidos a otra sesión del podcast Bambo Gertalk. En el día de hoy vamos a hablar de un tema de estos que son muy relevantes dentro del desarrollo del software. Vamos a hablar especialmente de deuda técnica. Para los que no tienen ese concepto más o menos claro, es importante dar un marco referencial de qué es esa deuda técnica. Según los autores, cambio un poquito dependiendo del autor, es básicamente esa deuda de alguna característica, bien sea, pues por acá lo estaba precisamente proyectando, bien sea de documentación, de diseño, de arquitectura, de código, algún defecto, de test, de automatización, inclusive de personas, algunos de esos defectos que se van acumulando y a medida que se van acumulando más y más, resulta mucho más complicado pagar esa deuda. Entonces se relaciona mucho con las deudas monetarias en el mundo real, en el cual, por ejemplo, si tú tienes un crédito con la tarjeta de crédito, y tú dejas de pagar ciertas cuotas, llega un momento en el cual el crédito puede llegar a ser impagado. Entonces es una muy buena garantía que nos dan dentro de lo que significa deuda técnica. Entonces con esto arranco para hacer una serie de preguntas. Las preguntas que vamos a centralizar el día de hoy, básicamente son tres. Tenemos dos invitados especiales, Andrés, que es bien conocido de este espacio. Pero, sin embargo, deberíamos presentarnos un poco más. No sé, comencemos por aquí y vamos dando la vuelta. Bueno. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Acosta. Soy ingeniero de sistemas. Actualmente me encuentro desempeñando el rol de líder de una molécula dentro del Banco de Bogotá. Y ya, como para no ser tan larga la entrevista. Perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Juan César Porero. Soy ingeniero mecánico. Y actualmente soy desarrollador linear en el Banco de Bogotá. Excelente. Bueno, hola. Me presento. Soy Adriana Feijó. Soy ingeniera en automatización. Y soy desarrolladora también junior del Banco. Perfecto. Seguirías tú, Germán. Listo. Entonces, buenas tardes. Mi nombre es Germán Ospina. Soy ingeniero de sistemas. Y como tal me encuentro en el rol de desarrollador analista del Banco. La razón por la que Germán no está por acá es porque hemos distribuido un poquito el talento de laboratorio digital. Germán está en el meta, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, la primera pregunta, para que vayamos todos pensando en la respuesta. En tu caso personal, ¿cuál ha sido ese error que has cometido que ha supuesto una mayor deuda técnica en los productos que hayan hecho? Arranquemos conmigo. ¿Conmigo? Sí. Bueno. Digamos que dentro de los productos del Banco de Bogotá que he realizado, no ha sido como tan grande esa técnica. ¿Por qué? Porque la hemos venido implementando desde el inicio de esos proyectos. Pero, bueno, si hablamos ya de proyectos que haya hecho dentro de mi carrera profesional, sí se ha visto impactante el hecho de tener un proyecto sin ningún test. sin ningún test unitario, ni ninguna automatización continua, sino realizando las cosas manuales. Todo manual, inclusive hasta el despliegue a producción manual. Teniendo un solo ambiente, eso, esas cosas, esas cosas, a futuro, me cobraron bastantes dolores de cabeza. Pero, o sea, listo, no hiciste la automatización, pero podías hacerlo. Exacto, pero, o sea, ¿cuál fue ese traumatismo que tú dijiste, pues, pucha, esto realmente es el palo de una deuda que no hubiera tenido si hubiera comenzado a trabajar en automatización? Digamos que lo primero, como se comenzó a dar esa transición, el desconocimiento. Una de las falencias, digamos, que uno tiene y que comente en el desarrollo de software en tempranas etapas de, digamoslo así, de crecimiento, es el desconocimiento de saber ese tipo de maneras de prevenir, de prevenir de pronto deudas técnicas, como lo decimos en este espacio. También, también otro de los motivos, precisamente, es la madurez de la organización a la cual pertenecía en ese entonces. ¿Por qué? Porque no era una organización que se dedicara a desarrollar software. Ese es uno de los grandes motivos también, por los padres. No me justificó. O sea, una pana de ella dijo, quiero hacer software. Prácticamente, o sea, prácticamente, una empresa que no tenía nada que ver con una factoría de software, desarrolló un software que fue un software a nivel Colombia, en donde, pues, no podemos, digamos, que, o sea, no podíamos asumir muchas de las cosas que se hacen, digamos, actualmente en el banco. Como, por ejemplo, como para ya cortar, hacíamos un prototipo y una aplicación, y ese prototipo, al final, terminaba siendo un mínimo producto viable. Y realmente, pues, digamos que de un prototipo, que es algo que uno lo hace muy, sin... En un par de días. Un par de días, literalmente, así, sin pensarlo, que se vuelva ya un mínimo producto viable, la reutilización de código es de un 10%. Eso, digamos, que lo ha dicho la práctica. Entonces, pues, ahí se cobran bastantes cosas a futuro, precisamente. Ese es como el mayor problema que he tenido en mi carrera. Excelente. Dice Juan Sebastián. Bueno, pues, parte de la conexión, pues, no he estado, pero, digamos, en proyectos personales, pues, uno de ellos está acá en un videojuego, en Cichar. Entonces, pues, yo no tenía conocimiento sobre arquitectura, pues, yo pensaba, pues, mi versionamiento de código, pues, lo manejaba solo en el computador, mi documentación era deficiente sobre el código, y, pues, yo iba a implementar con las mecánicas del jugador y de la inteligencia artificial, poco a poco, hasta que hubo un momento que ya el juego para encontrar bugs y eso, pues, ya se me dificultaba. O sea, no sabía dónde estaba, por qué, digamos, el jugador se acababa sin saber. También, pues, si quería regresar al código, pues, no podía, porque mi versionamiento estaba muy mal. Y no versionaste, no sé, con Google Drive, con... No, no tenía ningún completo derecho, sino yo escribí y guardaba, escribía y guardaba. Yo tenía un... un ejemplo de un doctor en software que versionaba utilizando... No era Google Drive, era esta otra plataforma, Dropbox. Dropbox. Yo, digamos, que entrando ahí un poquito, en una de esas experiencias que tuve cuando entré a organizaciones a desarrollar software que no eran desarrolladores de software, precisamente versionaban también como colocándole .all y hicieron otra versión .all, .all, .all. Y otro .all, 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 .all. O sea, final, 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 final. Era muy, muy chistoso. Sí, sí, eso. Sí, eso es una buena deuda, porque si uno intenta ir hacia atrás o devolverse o hacer algún cambio, no tener versionado es crítico. Además, de pronto, no tener un repositorio remoto si el computador se te daña, perdieron en el trabajo. Muy bueno. Sí. Listo. Vamos contigo, Adriana. Pues yo creo que es más que todo cuando yo empecé a conocer la programación, pues a nosotros nos enseñaron era que las variables las hiciéramos con letras para que fuera más rápido, pero yo creo que también eso era un error. O sea, como variable A igual a 1, variable B igual. Sí. Ok. Entonces yo creo que eso también era un error porque ya después cuando yo iba a mirar los ejercicios que había hecho, pues ya no entendía qué era cada variable porque pues no tenía un nombre completo. ¿Qué es esto? Afecta también el desarrollo de software. ¿Por qué? Porque de cierta manera uno ya cuando programa, pues uno programa de esa manera, o sea, se acostumbra a programar con esas malas prácticas de cierta manera, en donde pone A es igual a... Sí, o sea, a mí me lo enseñaron fue con mis iniciales. Me decían, no, ponga, deje su marca sobre el código, entonces ponga variable igual a J-U-C-H-C. Sí, como algo así, como J-U-C-H-C. Y así usted deja ese código, mejor dicho, marcado, yo creo. Eso tampoco sé, pero bueno, digamos que en ese momento, primero, uno crea todo lo que le decían, pero es malísima práctica. Listo, vamos con Germán. ¿Qué nos dices, Germán? ¿Qué nos cuentas de estas experiencias? Y listo. Pues una experiencia bastante fea. Fue en un desarrollo de un proyecto final, era una materia de universidad. De hecho, era un proyecto de la materia de introductoria de programación orientado a objetos. No, era como un proyecto como de segundo corto. Entonces, pues, lo que había ocurrido al final era que se estaban realizando todos los desarrollos, pero listo, todo, digamos, normal. Pero al final se terminó con un producto bastante acoplado. En ese momento usábamos una herramienta que nos iba mostrando como el modelo de dominio de la aplicación y una clase estaba como relacionada con todo. ¿Sí? O sea, como que todo convertía ahí. Y cuando necesitábamos entonces como extender, pues eso era imposible. Sí, al final, lo que tocaba hacer después era, bueno, añadan otra funcionalidad, pero entonces tocaba como cambiar todo el código porque pues era, sí, era algo ya insostenible. Al final, pues eso estaba pues re mal adaptado, organizado. Era un código espagueti tremendo. Sí, pues, ¿para qué decir? Y sí, esa fue como, ha sido como la experiencia más fea. Un desconocimiento en ese momento, se me hubiera hecho en ese momento hablar sobre, digamos, patrón de diseño o algo así. Creo que, pues, habría sido como una mejor forma de desarrollar. Mencionaste dos antipatrones de diseño de software, ¿no? Tal vez hablar de Spaghetti Code, ¿cierto? El código espagueti y el otro es de God Class. Bueno, pues, como las dos que pude identificar también. Sí. Listo. Vamos con Cristian Cárdenas, un invitado que, pues, nos había informado que no podía asistir porque tenía una reunión de equipo, pero ya pudo liberarse. Entonces, pues, pues, la idea es que te presentes, Cristian, hables un poquito de ti, cuál es tu rol acá en laboratorio y tal, y ahí sí vamos con la pregunta. ¿Te parece? Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy ingeniero electrónico y actualmente estoy desempeñando el rol como desarrollador de software para el equipo de LibreStream. Frente, digamos, a algunas de las cosas que también he detectado y que también me han pasado, digamos que desde mi rol, pues, siempre creo que más que toda construí hardware, también de la parte de, digamos, de la transparencia. Y, digamos, que me enfocaba mucho en lo funcional, pero también me di cuenta que, pues, cometía muchas cosas, tal, no tenía, digamos, un diseño o utilizaba mucho el espacio. Cuando entré al banco, pues, digamos que el panorama cambió bastante la forma de programar y cómo llevar un producto escalable y funcionar. Ok. De hecho, ya que tú hablaste de hardware, me gustaría ver que allá también hay deuda técnica. Por ejemplo, cuando tú en vez de hacer un diseño PCB, lo que haces es una prorrogo art, ¿cierto? Tableas todo y de pronto dejas eso así, pues, a veces, y ha pasado, yo he visto cosas en ese sentido, y sacan a producción un prototipo, como nos decían desde pronto en su intervención. Sacan un prototipo a producción, o sea, cogen la protoboard con los cables, ¿sí? Con los componentes conectados ahí y dicen, uy, esto es producción. Pero, ¿qué pasa con ese circuito? Puede ser que al principio funcione, pero después de un rato, pues, se acumula el mugre dentro de los slots de la protoboard, ¿sí? Y comienza también a, la capacitancia propia de la protoboard, la admitancia, pues, comienza también a afectar, a tener unos, unos, eso se llama, un comportamiento en la frecuencia que de pronto no es deseado, y comienza a dañarse el circuito hiper, porque esto no está funcionando. Entonces, me acuerdo mucho de eso, ¿no? A pesar de que hay ciertas similitudes y también diferencias, también en hardware encontramos, y hardware productivo, encontramos mucha deuda técnica. Excelente intervención. Correcto. Listo. Vamos para la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el peor caso de deuda técnica en tu equipo actual? Bueno, ya, pues, podríamos hablar de pronto ya de los equipos digital, tal vez los que están recién entradas al banco no nos podrían apoyar mucho en esa pregunta, pero va para los cuatro, ¿sí? Va para Andrés, para Germán, para Cristian, y luego remate. También va a cerrar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, voy a arrancar yo. A mí me parece crítico, dentro de los equipos en los que he estado, me parece bastante crítico, la deuda personal, ¿sí? Yo he estado en equipos que hacen software, ok, ¿sí? Lo hacen de la manera que conocen, perfecto, pero no se preocupan precisamente por mejorar esos skills, ¿sí? Como que no leen todos los días, no se cultiva ese conocimiento de software, entonces que no sepan solid el primer día, se entiende, ¿sí? Pero ya después de un buen tiempo en laboratorio, es mala idea no saber sol, o es mala idea no saber clínico, o es mala idea no saber arquitecturas hexagonales, o es mala idea no saber la sintaxis del propio lenguaje, las ventajas o desventajas de utilizar un ciclo for, o un for each, o utilizar promise, así en que web, utilizar todo ese tipo de elementos propios del lenguaje que ya llevan trabajando un año. Me parece a mí crítico ese tipo de cosas. Dentro de los equipos que he estado, ese ha sido el mayor problema de deuda técnica, digamos que gracias a que tenemos ciclos de integración continua, gracias a que tenemos sonar cloud, gracias a que tenemos los linters de revisión de estilo de código, gracias a que tenemos de pronto WhatsApp para el escaneo ya dinámico de la aplicación, ya que tenemos testers que hacen muy buen trabajo en las pruebas funcionales, gracias a que tenemos todo eso, la deuda como tal de ese tipo de cosas no se ve demasiado, pero sí se ve en un lugar donde la mayoría del tiempo está el desarrollador, que es en los pull requests. Ustedes ve uno pull requests en los que no hay ningún comentario. ¿Cómo es posible, si sabemos que tenemos valencias, cómo es posible que no haya comentarios en un pull request? Sí, somos perfectos, realmente perfectos, que un comentario con 50 archivos cambiados, perdón, un pull request con 50 archivos cambiados, no tiene un solo comentario. Me parece a mí increíble. Y esa es la deuda técnica que yo veo más urgente de cubrir, que a pesar de que tenemos muy buena cultura de aprender y demás, sí es importante reflexionar en que de pronto algunos elementos los usamos bien, pero otros que son tan esenciales como la revisión por pares, tal vez no las estamos haciendo de la manera correcta. Hace unos días me daba yo el paseo por todo GitHub del banco, y los que hacen una revisión buena, los que hacen comentarios, realmente comparten ese conocimiento, a veces son pocos, puede ser, de pronto hay alguno de los que me está escuchando, tiene una opinión diferente, pero puede ser que, no sé, se compartan ese tipo de conocimiento por el chat, o a través de llamadas, haciendo per programming, pero yo creo que hacerlo en un pull request es una herramienta mucho más poderosa. Ese es el comentario. Listo, ahora sí, tal me hable. Excelente. Bueno, digamos que dentro del equipo, la deuda técnica que más grande he visto, y es que no valoramos la utilidad de los pesos literarios. En el aspecto de que muchas veces olvidamos, digamos, la buena práctica de hacer TD, y vamos directamente al código y literalmente hacemos lo que tengamos que hacer. O sea, miramos que la cobertura esté en 80%, bien, y lo subimos y lo actuamos. Sí, eso es como una falencia y una deuda técnica también que se puede dar. ¿Por qué? Porque estamos dejando cambios sin cubrir. Estamos modificando código muchas veces que no estamos probando realmente con una buena, un buen test, porque eso es lo otro, ¿no? Solo hacemos test por cubrir. Muchas veces ha pasado que se hacen test por cubrir, no siempre, obviamente, que si no me inconcifican acá, hay una persona de mi equipo y nos dice... Desagradecidos. Sí, pero o sea, muchas veces hacemos solo el test por cubrir, digamos, la cobertura en zona, pero no hacemos test que valga una pena, ¿sí? El test esté en una funcionalidad... El test esté en una funcionalidad, que tú hagas un test, un acer, que tú hagas diferentes cosas, o sea, o usas realmente de una forma correcta el test, ¿sí? Que el test sea descriptivo, ¿sí? porque uno de esos testes y uno te dice, uu cha papa, que chaval, a veces ni la descripción del test es clara, si? Entonces eso, eso digamos son cosas que hemos venido mejorando claramente, que nos ha tocado pagar cosas y ya lo hablo ya de errores que se presentan digamos a veces a diario, como nosotros precisamente por ser una molécula vamos a velocidad crucero, si? A velocidad de lancha, de lancha. A velocidad de lancha, exactamente, perdón, gracias Jorge. Entonces omitimos muchas cosas, omitimos precisamente esa revisión al testigo que hacen los testers, ese muy buen trabajo que hace. Lo omitimos, porque? Porque pues tampoco en el equipo lo tenemos y tratamos entre nosotros mismos de hacer esas pruebas, pero muchas veces también nos coge el cronograma y nos saltamos pasos. Entonces ahí está esa pequeña deuda técnica en el equipo. Excelente. ¿Qué dice Germán? La verdad sí concuerdo con Andrés, cuando uno empieza a ver que la aplicación que se desarrolló empieza a tener a veces bastantes problemas, pues sí, según que una causa puede ser la mala aplicación de test unitarios previo a llevar a ambientes productivos. Ernestamente, pues es una molécula en el equipo, pues es una molécula en donde la mayoría de personas que entran es como para nutrirse acerca de, digamos, el contexto del banco, del laboratorio digital y pues de las tecnologías que se usan para ir a otro equipo. Y pues se entra con bastantes falencias, incluyéndome, porque pues yo entré como practicante y pues desconocí muchas cosas. Entonces, ahí también está el tema de la falta de conocimiento, no solo de tecnologías de software, sino también de temáticas que no tienen tanto que ver con software. Bueno, pues sí, 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 sí. Y pues en ese proceso de aprendizaje, pues se van cometiendo errores y pues obviamente eso se refleja también en el código y pues eso va a repercutir también mucho en la deuda técnica. Entonces, pues la pregunta era, pues la que se ve en el equipo, pues esa es, ¿no? Entonces, es un equipo como en donde se cultiva el aprendizaje y pues obviamente es un equipo de, ¿cómo decirlo? Como de laboratorio, o sea, un equipo como en donde se pone a prueba a la persona y pues en ese punto de poner a prueba, pues siempre tienden a surgir ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el proceso de aprender, fallar y pues fallar rápido ojalá, pero pues por supuesto que esto genera muchas cosas relacionadas con deuda técnica. Con verdad, completamente. Listo, ¿qué dices? ¿Cristiano? Sí, pues digamos que… Está bueno. ¿Aló, aló? Ahí te escuchamos bien. Ahí te escuchamos. ¿Ahí? De acuerdo, digamos, a cada una de las opiniones generadas, pues, como que también me amplía un poquito el panorama. De pronto, no lo había visualizado como tal, pero sí muy alineado y sintetizado con lo que dice Jorge y Andrés. Con mi equipo, pues, aquí es algo que formacionar y es que, como es un producto tan grande y tan necesitado, ya dentro del laboratorio, pues, se ha generado una cantidad que no implica que de pronto el producto no responda. Pero sí es una deuda que se viene ahí acumulando y es por el hecho de que hay que establecer las simulificaciones constantes en pro de mejoras, en pro de trabajo en el laboratorio. Sí, digamos que es difícil, ya hemos hecho pruebas, refactorizarlo a través del front, porque ya... Y, si sucesivamente trabaja... Me están recortando a ustedes, Cristian, no sé si Germán también la escucha entrecortada. Sí, Cristian, los escuchan entrecortado. Sí, 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 donde estoy... Es como un problema de redes... Pues, si hablas despacio, los paquetes se alcanzan como a rescatar. Entonces, digamos que para resumir, hay dos de las que estamos trabajando, pero aún así nos pesa bastante, una es el manejo de bujos y la otra es el reparto del producto. Desde un principio, pues, la escalabilidad de un botán, digamos, posteriormente, la idea es que, como el producto ya ha crecido tanto, es empezar a hacer un recorrido y aplicar los microfonos para cancelar toda esa deuda técnica que nos ha costado, que nos cuesta. Ok, o sea, el problema de tener monolitos tanto de pronen como de backend es lo que te alcanzamos a entender, ¿cierto? Sí, señor. Sí, 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 sí. Listo, vale, Cristian, perfecto. Bueno, ahora vamos con la última pregunta, ¿sí? Ok, ya hablamos del contexto personal, tal vez de equipo, ahora sí podemos participar todos de nuevo porque es, ¿cuál de todas esas prácticas que generan deuda técnica, cuál de todas esas prácticas consideran la peor que haya conocido en sus vidas? Sí, la peor. Sí, pues, si quieren arrancar conmigo otra vez en español, van a coger a Andrés Amorzama. Bueno, pues, yo puedo decir, no la peor, sino las dos peores. No me pude decidir por una, ¿sí? Una enorme es el tema de pruebas automatizadas, ¿sí? La ejecución de esas pruebas automatizadas, pruebas unitarias, funcionales, las que sean, ¿sí? Ese tipo de pruebas, así tú tengas deuda de documentación, igual te ayuda a poder seguir evolucionando el proyecto. Que, ok, que el tema del diseño no está muy bien y demás, pero si tú tienes unas pruebas que reflejan realmente el funcionamiento y han sido ejecutadas cada vez que se integran nuevos cambios en el código, pues, también puede que funcione la cosa. No, no, no es tan grave, ¿sí? Así hayan defectos en el código, bueno, pues, con unas buenas pruebas yo puedo refactorizar. ¿Qué carajos? ¿Sí? Ok, que la variable... Con unas buenas pruebas que se ejecutan siempre, cada vez que se integra ese código, yo creo que se puede rescatar ese software. ¿Cuándo viene el problema? Que si no se hacen esas pruebas, o de pronto, entre comillas, se hacen y no se utilizan dentro de un ciclo de integración. Entonces, pues, ahí ya es muy complicado rescatar ese software. Muy complicado. Yo no... O sea, yo no he intentado con algún software, pero no, yo digo no. Primero, hagamos ingeniería inversa, hagamos el testing antes de ponerme a tocar cualquier pieza de este código. ¿Sí? Esa es la primera. La segunda, en los monolitos, me parece importante que separemos nosotros el código en partes, o una aplicación en partes. ¿Por qué? Porque si yo tengo las ganas de nombrar una parte, pues, entre más pequeño sea el código, mucho más fácil va a ser ese cambio. O sea, si yo tengo un monolito de millones de líneas, estoy seguro que a mí, y eso que yo soy intrépido, ¿no? Si esta es una aplicación de Banco de Bogotá, una sola, que fuera monolítica, y me tocara modificar o hacer un reparto sobre ese código, a mí me daría miedo. ¿Sí? En cambio, con una arquitectura ya más separada, ¿sí? Basada tal vez en dominios, en subdominios de la aplicación. ¿Sí? En lo que hablaba ahorita Cristian, tal vez, del tema de microservicios o de micropronets. Es muy buena idea, porque si uno quiere modificar una parte, lo peor que puede pasar es que se tira esa partecita. No se tira toda la aplicación, cosa que sí ocurre con los monolitos. Entonces, son el conjunto de las dos prácticas que, para mí, son más peligrosas dentro de lo que he visto en deuda técnica. Comparto mucho de, sobre todo, la última que dijiste. Toda muy relacionada a una que iba a nombrar, que es la arquitectura no escaladora. Precisamente a no poder escalar la aplicación, por ser de un monolito, ya que, pues, está tan, tan cómico, espagueti y demás, que uno ya no sabe ni por dónde atacar. O puede que no esté planificado a espagueti, pero ya está con planificado a poco momento, que no se vuelve, que no es escalador. Que ya uno, si o alguien necesita implementar algo más, ya no puede ser escalador esa aplicación. Digamos que sale la técnica de no escalabilidad. Es como una de las peores. Y la otra, que la veo más relacionada también al hecho de pronto confundir el agilismo de lo que hablábamos de pronto en reuniones pasadas. En el podcast anterior, y es no aplicar de pronto precisamente esa primera fase de estudio de arquitectura, ¿sí? La primera fase de plantear el ecosistema y saber el dominio de nuestra aplicación, ¿sí? En donde hay escasez de documentación o documentación en servidor, ¿sí? En donde ya, pues, la aplicación es tan grande que, pues, vamos a documentarla y no sabemos ni siquiera por dónde se va a documentar. ¿Por qué? Porque ya desconocemos, porque desconocemos el dominio, desconocemos lo que es la aplicación en sí, ¿sí? Es tan grande que puede que la conozcamos a grandes rasgos y puede que, ¡pum! que implementemos algo. Pero ya no podemos documentarla, o sea, bien, hacer una buena documentación, no tendríamos que hacer mucho esfuerzo para poderla documentar. Y las personas que lleguen a esa aplicación, claramente también les va a costar mucho hacer algo sobre ese código. Sí, la mayoría de nosotros cuando llega un proyecto nuevo necesitamos leer algo como para que nos introduzca, bueno, ¿qué carajos es esto? Exacto. Sí, de acuerdo. Esas son como las... Bueno, ¿qué dices tú? ¿Casaste? Bueno, pues, yo concordo con Andrés porque en la parte de documentación, porque, o sea, ustedes ya venimos de exponer, o sea, digamos, cuando llegamos a una aplicación, o cuando llega un nuevo ordenante al equipo, o puede ser que la aplicación cambie de equipo totalmente, pues, ya es, si no hay documentación o la documentación es muy escasa, pues, trabajar con esa aplicación, hacerla, mantenerla, actualizarla, pues ya es muy complicado. O sea, ya va a requerir mucho tiempo, o ya, digamos, si está mal estructurado el código, pues ya va a ser imposible de escalar o de mantenerla. Y también, pues, yo también considero, pues, la falta de colaboración en los equipos. Porque esa falta de colaboración hace que el código, pues, quede como mal. Y además de generar retrasos, código de poca calidad, de mala calidad, hasta de pronto, pues, que la aplicación no pueda funcionar en un futuro. ¿Sí? Esas son como mis razones, digo, mis prácticas. Eso es algo que se vive, ¿no? Digamos, en un ejercicio práctico que yo hacía, con Mauricio, con el arquitecto, con el líder de arquitectura, era precisamente mirar un sistema, un sistema grande, un sistema de votación, en donde, al final de cuentas, ¿qué terminan haciendo los líderes políticos, por decirlo así? ¿Qué mandan a hacer, digamos, el sistema de registro de votos lo mandan a hacer la IGE? Este sistema se lo mandan a hacer la economía, no, este otro sistema se lo mandan a hacer. Pero entonces esos sistemas son sistemas que no son, que son sistemas de recursos, sino sistemas que no se pueden acoplar. Y, al final de cuentas, cuando se intentan acoplar esos sistemas, o hay que hacer muchos adaptadores, o hay que hacer mucha... Yo diría que es más como que no son cohesivos. Exacto. No son cohesivos los adaptadores, perdón, me decía la palabra, gracias. No cohiben entre ellos, entonces, pues, no pueden existir. O sea, son... Son islas. Son islas, exacto. En donde, como no hay esa comunicación, no hay ese trabajo en equipo, precisamente, pues, se desconoce lo que hagas tú, lo que hago yo. Y, al final de cuentas, pues, puede que yo, ¿no? Yo seré mi software que tiene que ser así, o de esta forma, o de este modelo, o a esta, o sea. Y puede que esta persona lo haya hecho de una forma diferente, ¿sí? Entonces, eso se vive inclusive en muchos software que se hace. Listo, vamos con Adriana. Ok. Bueno, pues, yo estoy de acuerdo con todos sus comentarios. Me gustaría agregar como la práctica del Kinko, pues, porque, sí, bueno, si, digamos, no tienes la documentación, pues, si la persona anterior tuvo buenas prácticas y hizo Kinko, pues, tú lo puedes entender. Se autodocumenta, ¿no? Sí, pero si es un documento, como decía anteriormente, que las variables son ABC, pues, tú no vas a entender muy bien cómo es el funcionamiento. Y con la parte de documentación, pues, quisiera agregar que, pues, la documentación es importante y importante hacerla, como me dice mi papá, importante hacerla para tontos, para que todo el mundo lo entienda y no haya ninguna duda ni ninguna pregunta. Documentación. Documentación para Dumis. Exacto. Si ha visto esos libros, programación en C++ para Dumis. En C para Dumis. Por Dumis, tal vez. Sí. Germán, it's your turn. Sí, Germán. Listo. Yo creo que aquí ya el punto es... Aló, aló, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Listo. Yo creo que este punto, pues, ya se... No creo que todo, pero pues ya se... He dicho ya una buena parte de... De cuáles podrían ser como esas, inclusive, mejores prácticas para... Agrego otra. El tema de... Pues, creo que no se ha tocado, ¿no? El tema de la seguridad. A veces, pues, trabajando con este tema del sandbox, ¿cierto? Para evitar... Uno lee varias cosas. Inclusive, uno a veces se pone a revisar ahí los repos y ve que el de pentagon... Y pues, a veces no se tratan. Sí, como que dejan ahí los... El pull request y... Como que no actualizan la versión ni nada, ¿cierto? Entonces, el tema de la seguridad que es muy importante. A veces, sí, está bien, pues, el clean code, está bien todo lo demás. Pero, pues, una cadena es tan fuerte como su eslabón. Más débil lo sea, ¿sí? Un código, bueno, chévere, pero... Si no tenemos en cuenta las buenas prácticas para seguridad, pues, estamos ahí como graves. Graves. De acuerdo. Sí, pasa eso, ¿no? Uno ve que dependable, que es la herramienta, para el que no la conoce, es la herramienta. Una de las herramientas que nos da GitHub para escanear seguridad, en especial en las dependencias. Muchas veces se hace caso mismo a eso, ¿no? Porque, ah, un pull request, ok, que cambia esta versión, ok. No me interesa. ¿Sí? No me interesa. Y entonces, pues, eso nunca pasa, ¿no? Y creo que es un punto importantísimo más siendo un banco. Que igual podemos decir, bueno, se sopeza alguito del tema en Sonar Cloud, se sopeza alguito del tema utilizando WAVs en las nubes, se sopeza alguito del tema con el tema del sandbox. Y Germán tiene razón en ese sentido de que, ok, tenemos mecanismos para controlar esa seguridad, perfecta, pero no cae mal agregar otros mecanismos para asegurarla de mejor manera en cualquier punto. Desde cualquier punto de vista. Yo pienso, ¿no? Pienso, ya es como un comentario final mío, que uno de los déficits precisamente que tenemos los equipos o que tienen los desarrolladores al no actualizar esas dependencias. Porque la actualización es muy sencilla, ¿no? O si es un proyecto o no, en el backup es colocar la versión que le dice dependado y ya. Para ser que hay currículos de dependado a una rama y ya. Pero ahí viene el detalle y el por qué es, digamos, tan importante evitar esto de la deuda técnica. Porque cuando actualizamos las versiones, seguramente se nos rompen cosas. Pero a veces se les rompen, como por lo menos en mi caso me pasó hace muchos años. O sea, actualizó unas dependencias que me hubiera dependado, mi código era tan malo, o sea, tan pobre en ese momento, que se me rompió todo, ¿sí? Entonces, claro, yo dije, no, entonces a mí me ha gustado. Porque para, o sea, el tiempo que tenía para actualizar, digamos, esas dependencias. Y como se me han roto tantos módulos que de que había hecho. Pues, era, era, o sea, era complicado, ¿sí? Entonces ahí de pronto también es por este tema, ¿no? De que ese código seguramente tenía tanta deuda técnica que por eso mismo. Y faltan malas prácticas, ¿no? Seguramente no tenía tampoco temas de solid, patrones, le faltaba un poquito de también... Si, por ejemplo, una fachada, la mayoría de actualizaciones de bibliotecas, ok, que en cambio ya no se llama así la función sino de otra manera, pero tiene una fachada. Tiene una fachada, exacto. Pero, pero, por el hecho de tener esas malas prácticas y esa deuda técnica, no se podía actualizar esa simple versión. De acuerdo, excelente. Bueno, Cristian, tu turno. Sí, señor. Dijo Jesús todo se ha consumado, pero... Digamos que ya llegando a conclusión y algo que también hemos evangelizado aquí dentro de nuestro equipo, digamos, llevando todo esto de mirada de opiniones, es como apropiarnos también del producto. Y, digamos, si no hay documentación, vea, pues, por ahí yo no documento. Sí, sí, sí hay que escalarlo. ¿Por qué no revisamos eso? Entonces, desde la parte de la arquitectura hacia nosotros como equipo ahí, llevamos eso. Entonces, hemos como evangelizado eso y apropiarnos y utilizar, digamos, que ahí, no sé, dentro del laboratorio no se habla de este tema, pero es el boom por afuera o se escucha que en otras empresas lo están utilizando, pues, nos llevamos a colación y, pues, lo discutimos en pro de mejorar el producto. Entonces, sí, como que hemos evangelizado eso dentro del grupo, del amor de Dios, de todos. Listo. Listo, Cristian. Bueno, pues, con esto terminamos, ya llevamos un buen tiempo, con esto terminamos el podcast del día de hoy. Bueno, el objetivo es que, o el llamado a la acción es que tengan la intención de cambiar el entorno en el que están, de que si alguna de estas malas prácticas que generan enorme deuda técnica está pasando en los equipos que están o en el entorno en el que se mueven, por favor, infórmenlo, transmitan esta cultura, este conocimiento hacia los demás y comiencen a cambiar. O sea, es todo por ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. 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 Ups, no quedó grabado. Nada.